Postrado en tu altar me entregó Rendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón me lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón lo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Rindiéndome a tus pies Restaurame Nuevo quiero ser Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Y vuelvo a ti Jesús Mostrado en tu altar me entregó Rendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón me lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Rindiéndome a tus pies Rindiéndome a tus pies Restáurame Nueva quiero ser Y vuelvo a tus pies Y vuelvo a tus pies Y vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Jesús Y vuelvo a ti Jesús Y vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Y vuelvo a ti Y vuelvo a ti Jesús 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 El amor Amén Él Jesús Sule